Prosperidad a salvo para el departamento, vivienda para todos y el bienestar del pueblo. Los hombres trabajando en un César seguro, los niños educados, la base del futuro. El César a salvo. Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta media hora de información de la administración de Luis Alberto Monsalvo, el César a salvo. Gobernadores, alcaldes y parlamentarios electos del César conformaron un solo equipo con el propósito de gestionar beneficios para este departamento. Se dice que la unión hace la fuerza. Con esa convicción se acaba de integrar una especie de bancada cesarense que gestionará ante el alto gobierno a una sola voz los proyectos necesarios para el desarrollo del departamento y el bienestar de sus habitantes. El promotor de la iniciativa es el gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien apenas pasadas las elecciones convocó a los alcaldes y los recién elegidos senador y representantes a la Cámara. Estamos tratando de concertar una vocería en el orden nacional, tenemos que trabajar como bloque, todos en aras de defender las gestiones y de resolver los problemas que estamos enfrentando, que en última nos perjudican a todos. Por eso nos estamos juntando todos los partidos. El mejor mensaje de todos puede ser dejar a un lado los intereses particulares, personales y comenzar a trabajar en unidad, independientemente de qué tinte político pueda tener cada uno de los congresistas. Entonces, frente a eso, nos estamos organizando para trabajar en temas relacionados a la minería, porque necesitamos retomar competencias, necesitamos que se definan las compensaciones ambientales, necesitamos avanzar en temas relacionados con los costos de funcionamiento de la Universidad Nacional Cede Caribe que están pendientes por definir. La propuesta fue acogida con entusiasmo y evidente compromiso, tanto por los alcaldes como por los congresistas elegidos el 9 de marzo. Claro, lo principal es el departamento, la región con quien estamos comprometidos y vamos a trabajar. Ese es el compromiso que tenemos y hoy le hacemos el acompañamiento a todos los alcaldes y al señor gobernador del departamento del Cesar. El departamento tiene hoy una bonita oportunidad, vemos una unidad aquí alrededor del gobernador, de todos los alcaldes y el Congreso. Eso no lo había visto en el pasado, esta reunión que tuvimos hoy me parece provechosa y creo que tener una agenda conjunta, proponérsela al gobierno nacional, de manera conjunta, que es lo que nos una hacia el Cesar y no los partidos. Aquí vamos a sacar una agenda de trabajo conjunta para empezar a pedirle al gobierno nacional que mire de una manera diferente al Cesar. Unirnos los parlamentarios con el senador y hacer un frente común para la consecución dentro del presupuesto nacional, recursos importantes para el Cesar. El gobernador ha atinado de una manera perfecta en el hecho de convocar a los alcaldes del departamento y por supuesto vincular la administración departamental en unos procesos que se tienen que adelantar desde Bogotá y en donde somos copartícipes, los cuatro representantes y nuestro senador de la República para articular de una manera diferente pero con mayor efectividad todo lo que queramos para el departamento del Cesar. El gobernador del Cesar hizo seguimiento al programa de Erradicación del Trabajo Infantil que en convenio con la Fundación Telefónica atiende a 1.259 niños. Este es un grupo de niños que hace parte del programa de Erradicación del Trabajo Infantil que adelanta el gobierno Monsalvo en convenio con la Fundación Telefónica. Ellos, además de recibir atención psicosocial en los establecimientos educativos y en sus hogares, participan en actividades complementarias extracurriculares. Escogieron la danza y la tambora como una forma de distraerse y evitar regresar a las calles a trabajar. Los avances del programa ya arrojan sus primeros frutos. Este año se van a graduar en Valledupar 74 niños. Después de un trabajo de más de dos años, finalmente se gradúan erradicando el trabajo infantil. Ya salen graduados del programa después de varios años de trabajo y realmente muy satisfechos de esta iniciativa. Durante el acto de seguimiento al programa, el jefe de gobierno llamó la atención de los empresarios e industriales del sector privado para que se unan a la iniciativa y revisen sus nóminas para evitar que se utilice la mano de obra infantil. Para que a través del apoyo que ellos nos puedan brindar como sector privado en esta iniciativa, podamos evitar que el flagelo del trabajo infantil golpee a nuestros jóvenes. El programa de erradicación de trabajo infantil que se desarrolla en el Cesar ha sido reconocido por la Procuraduría de Infancia y Familia con una calificación muy alta, lo que demuestra la capacidad de gestión y el esfuerzo del gobernador Monsalvo para mejorar los niveles de vida de esta población. Los retos para este año son ampliar la cobertura y llegar a municipios como Aguachica, donde hay más de 700 niños censados que ejercen el trabajo infantil. El gobierno Monsalvo trabaja con pescadores para salvaguardar la ciénaga de Chapatosa con 5 millones de alevinos. La ciénaga de Chapatosa, eje de la economía en municipios como Chimichagua, Curumanita, Malameque, recibirá uno de los proyectos más significativos de su historia. La gobernación del Cesar hará un repoblamiento de 5 millones de alevinos, en lo que significa un paso significativo a las marcadas diferencias que tiene la población. Muy oportuno que el doctor Andrés Felipe esté consultando, esté hablando con las organizaciones de base directamente para formular o para ajustar los proyectos que quiere impulsar dentro de la Secretaría. Es fundamental, eso demuestra mucho interés y un deseo de que los proyectos realmente tengan impacto en las bases sociales. Los problemas en el humedal son muchos. Somos la comunidad muy pobre. Esperamos que más tarde salgamos hacia adelante. El sostenimiento de nuestra familia es a base de pesca, capturada la ciénaga de Chapatosa. Y si no hay un mantenimiento sobre la cuestión de la pesca, es lógico que nuestras familias van a tener los recursos, no van a tener los recursos necesarios para su sostenimiento. Sin embargo, todos estos inconvenientes ya han sido detectados por la Secretaría de Ambiente. ¿Por qué surge esa necesidad? En estos momentos, pues, el desabastecimiento de la ciénaga, pues, que se presenta ahora en verano, que se intensifica más. Adicionalmente, pues, la cultura de la pesca con métodos ilegales que generan la pesca de algunos peces muy pequeños que no cumplen con lo establecido por la Autoridad Nacional de Pesca, por los reglamentos nacionales, pues, eso genera un desabastecimiento importante. Por eso, la ciénaga será intervenida en atención de brindarle a la comunidad un espacio que permita potenciar aspectos como el turismo y la propia pesca. Paralelamente a la siembra de los 5.150.000 alevinos de Boca Chico, aproximadamente, se van a proponer dos cosas. Bueno, el proceso de sensibilización y de generar cultura entre los pescadores es un proceso que vamos a iniciar con la capacitación de más de 360 pescadores. Esa es la meta del proyecto. Yo creo que con la necesidad que hay en este momento de los pescadores, yo creo que la meta se va a disparar. Y adicionalmente, se va a montar y a construir un sistema de control y seguimiento en el marco del proyecto, de control y monitoreo. Al final, todos agradecen y respaldan las buenas intenciones del gobernador por ayudarles en estos problemas. Vive muy agradecido también con el señor gobernador. El señor gobernador también ha prestado toda su intención hacia nuestra población. Con deportes extremos como el enduro, les mostramos otras atracciones turísticas en nuestro departamento del Cesar. El Cesar, reconocido a nivel mundial gracias a la realización de la fiesta más importante del género vallenato en su ciudad capital, Valledupar, ha ido demostrando poco a poco que más que el Festival de la Leyenda Vallenata, son diversas las cualidades que califican a este departamento como sitio turístico, también atractivo para aquellos amantes del medio ambiente, el ejercicio y el deporte extremo. Una combinación entre la magia de la naturaleza, el deporte y la adrenalina hacen del conocido Cerro Las Antenas en Valledupar un lugar exclusivo para visitar. Son cientos de personas que suben hasta este cerro para realizar diferentes actividades, como es el caso de la práctica de deportes como el enduro, el ciclomontañismo, las caminatas ecológicas o por simple relajación, siendo esta última una de las principales opciones de los visitantes. Yo los invito a que suban no solo por la vista que se ve desde aquí del valle, sino por deporte, hacer ejercicio y de paso siguen con nosotros. Por otra parte, el enduro, una modalidad de motociclismo que se practica a campo abierto, aunque también cubierto, suma cada vez más amantes en la capital del Cesar. Son cerca de 50 personas quienes conforman dos conocidos clubes que en su mayoría los fines de semana suben a las montañas a echar a andar su motocicleta en medio del dificultoso terreno, piedras y árboles que les sirven de obstáculos para aumentar su adrenalina. Ellos quieren llamar la atención de la comunidad para que muchas más personas tengan en cuenta el Cesar como escenario para la práctica de este deporte. Nosotros lo que buscamos siempre es un terreno difícil, colinas empinadas, bajadas, subidas, ríos, huecos, piedras. Entre más difícil el terreno es mucho mejor para nosotros porque nos exige un mejor rendimiento físico y también nos exige estar en forma. Siempre buscamos más que todo son cerros, ríos, trochas, destapados, que aquí en el territorio de Vallenato haya para nosotros hacerlas, ya sea para maná, urea, tanques, aquí mismo en el Cerro de las Antenas donde está el monumento de elección. Nos ayuda mucho la región, el tipo de región, el tipo de terreno. Estamos cerca de la ciudad y aquí a 10 minutos ya se puede montar en un cerro. Si queremos ir a otra parte, está cerca una hora. O sea, básicamente nos favorece donde estamos. Los invito a unos cortos mensajes y en segundos volvemos con más información del Cesar Azal. El Cesar está a salvo. Gobernación del Cesar. Prosperidad a salvo. Agua potable y saneamiento básico. Un compromiso del gobierno Monsalvo Géneco. Uno de los objetivos del milenio es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Para esto se necesita brindar a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad servicios básicos como agua potable continua y de calidad. Es por eso que el gobierno Monsalvo Géneco avanza en la ejecución de proyectos que permitan brindar un servicio apto para el consumo humano. El agua que consumimos la traemos de Valle de Upar. Y en las casas no sé si a los niños les darán agua tratada o no, si hay hierve o no. Solo restan dos meses para que el sueño de los más de 3.000 habitantes de San José Oriente y Betania en el municipio de La Paz se haga realidad después de 40 años de espera. Con agua potable en sus domicilios y continuidad en el servicio, gracias al proyecto de optimización del sistema de acueducto ejecutado por el gobierno Monsalvo a través de aguas del Cesar. El agua aquí no es tratada, es un servicio, digamos, tiene un alto índice en contaminación. Esta es la planta potabilizadora que se encargará de tratar el agua de los habitantes de los corregimientos de San José Oriente y Betania que por muchos años han tenido que consumir el agua sin ninguna clase de tratamiento. En estos sectores de la zona rural se están ejecutando obras en conjunto con la optimización del sistema de alcantarillado en estos dos corregimientos, con una inversión que supera los 3.000 millones de pesos, el cual avanza con un 67% en acueducto y en alcantarillado un 65% y se estima estarán concluidas en cuatro meses. Que mejore el servicio del agua, que sea mejor, que ya sea tratada para poder consumirla. La florosis se ha convertido en una patología común en los diagnósticos de los pacientes del Cesar y eso indica falta de cuidado en la salud oral. Uno de los objetivos del gobierno departamental es garantizar calidad en los servicios de salud que reciben los cesarenses. Dentro de estos se encuentran aquellos destinados a contribuir con la prevención de patologías que indican malos hábitos de salud oral. La florosis dental entra en este grupo de patologías y en estos últimos meses se ha convertido en algo común cuando se trata de consecuencias de estos malos hábitos. La florosis es la desmineralización de los dientes, la cual es muy fácil de identificar clínicamente porque se ve el diente moteado, o sea, como unas placas blancas. Entonces, o sea, que cualquier persona lo puede identificar, por lo menos cuando uno le encuentra unas manchas a los dientes, de cualquier persona lo puede decir, mira, visita al odontólogo porque tiene unas manchas blancas, entonces ya el odontólogo, una vez llega el paciente, ya le hace su tratamiento respectivo. 1.500 niños han recibido consultas odontológicas a través de las unidades móviles de salud oral, una de las principales estrategias de la administración departamental, con la cual busca llegar a los corregimientos más apartados con servicios odontológicos y promoción de buenos hábitos de salud oral. Es importante tener conciencia sobre la importancia de tener buenos hábitos a la hora de cuidar nuestra higiene bucal y evitar no solo la florosis y otras consecuencias, sino lograr que se pueda sonreír con confianza. Cepillarse mínimo, tres veces al día, una dieta sana. Pueden comer dulce, no se les quita los dulces, pero que no se adhieran a los dientes, como hay ciertas mentas que se adhieran, porque usted sabe que el dulce también le sirve al organismo como para tener energía, pero no abusar de ellos, visitar al odontólogo. Está claro que con la gobernación del Cesar, la salud de los cesarenses se encuentra a salvo. Así lo afirmaron varios de los vallenatos que participaron de la gran caminata Cuida tu salud, cuídate a ti mismo. Con una respuesta masiva por parte de la comunidad vallenata, se llevó a cabo la gran caminata por la salud, liderada por la gobernación del Cesar y la Secretaría de Recreación y Deportes, la cual tuvo por consigna Cuida tu cuerpo, cuídate a ti mismo. En esta ocasión, el barrio Don Carmelo fue el lugar de encuentro hasta donde llegaron cientos de personas conscientes de la importancia de ejercitarse para tener un buen estado físico y evitar las enfermedades crónicas no transmisibles. De esa manera, este se convirtió en el primer evento masivo adelantado en Valledupar por el programa de hábitos y estilo de vida saludable de la Secretaría de Deportes, la cual se verá multiplicada en los otros municipios de los nueve que se benefician con esta iniciativa. De esta manera, se continúa transmitiendo un mensaje saludable a toda la comunidad cesarense. Lo que le estamos diciendo a toda la comunidad del departamento del Cesar es que mínimo 150 minutos de actividad física se debe hacer a la semana, 5 porciones de fruta y verdura se debe consumir para que podamos mantener un cuerpo saludable, para que podamos evitar las enfermedades cardiovasculares. Es así como con este programa, el gobierno Monsalvo Génico le apuesta a una comunidad saludable, hecho, que es reconocido por sus beneficiados. Con la gobernación del Cesar, la urbanización de Don Carmelo está a salvo. Con la gobernación del Cesar, la salud de los niños está a salvo. El primero de mayo está a salvo, con Monsalvo. Y a continuación, así avanzan las obras en el Cesar a salvo. Valledupar. Comenzó la demolición de los predios del barrio Pablo VI, lugar donde se construirá el estadio de fútbol de esta ciudad. Magna obra que impulsa el deporte y el desarrollo en varios aspectos de la economía del Cesar. Chimichagua. Hacia avanzan los trabajos del acueducto regional de la cabecera municipal. La obra llevará el servicio de agua potable a los más de 2.000 habitantes que se benefician con ella. Bosconia. Bastante avanzada está la canalización del Arroyo San Martín, que resuelve problemas de inundación en tiempo de lluvia y mejora la condición de vida de las personas que residen cerca a este sector. Pueblo Bello. Arrancaron los trabajos de lo que será la pavimentación de los 30 kilómetros de la vía que del San Juan conduce a este municipio. En la obra están cifradas las esperanzas de progreso y mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región. La Gloria. Así luce hoy la pavimentación que realiza el gobierno Monsalvo en la zona urbana de este municipio. Con esta obra se le garantiza seguridad en la movilidad a los usuarios y residentes de estos barrios. La creatividad de los estudiantes del grado 11 en la institución agropecuaria de Tamalameque es digna de resaltar. Tres estudiantes convencidos que la creatividad al momento de transmitir información provoca mejores ambientes escolares, se inventaron a la medida de sus capacidades una emisora escolar en la institución educativa agropecuaria de Tamalameque. Con un computador, como aquí el mezclador, la planta y los parlantes de los institutos que están usando que son los que usan. Yo sé el que maneja esto. Aquí está el volumen y todo eso y los compañeros colocan la música y yo manejo aquí el mezclador y la planta. Esta emisora, como ellos la llaman y que para algunos solo será unos parlantes ubicados en los puntos estratégicos de su institución, es el medio que utilizan los estudiantes en las horas de descanso, con el único propósito de transmitir mensajes que motiven a sus compañeros a permanecer en el sistema escolar. Dándole mensajes ya sea verbal o cuanto a la música de reflexión, para que sigan estudiando para un mejor futuro. El mensaje llega claro, siempre ponemos canciones suaves, que sean de reflexión, para que al momento de escucharlas no se produzca algo como de guerra o de cosas como drogadicción, sino que a mejorar, porque como decimos, la juventud no es el futuro, sino es el presente, porque aquí la estamos viviendo. Pagando sus horas sociales, estos tres jóvenes inquietos invierten su tiempo de descanso en ingeniar cada día un mensaje de motivación para lograr que sus compañeros, al igual que ellos, vean en el estudio la mejor elección de vida. Los invito a unos cortos mensajes y en segundos volvemos con más información del César Asalto. Música Ahora dimos una vuelta para saber lo que está pasando por las redes sociales, en nuestra sección Mundo Digital Asalto. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestra sesión Mundo Digital Asalto, donde les mostramos los trinos más importantes de la semana en la cuenta de Twitter, arroba Luis Monsalvo. En el mes de la mujer, el primer mandatario del departamento tomó tiempo para compartir a través de su timeline 30 trinos en los que a poco fue contando algo de la historia que hay detrás de la conmemoración de este importante día. También felicitó y exaltó a todas las mujeres. Así trinó el gobernador. Destacamos a todas las mujeres que sabemos luchan diariamente para engrandecer nuestro departamento. En otro trino, esto publicó arroba Luis Monsalvo. Destacamos a las mujeres cabezas de familia que día a día trabajan para sacar a sus hijos adelante como hombres y mujeres de bien. Además publicó, destacamos a las mujeres que al lado de sus esposos contribuyen a la educación y sostenimiento del lugar. Y por último, esto trinó al gobernador y a alguien a quien esperaba para escribir a mi madre arroba CM Génico que trabaja con todo el desmero y que ha guiado mis pasos para ser quien soy. El gobernador, como todos los colombianos, ejerció el derecho al voto. Nos compartió en un trino la fotografía de ese momento. Esta es la publicación. Ejercer el derecho al voto es recordar nuestra independencia, impulsar nuestras libertades y avanzar en democracia. A propósito de los parlamentarios cesarenses que resultaron ganadores, esto publicó el gobernador. Felicito a los congresistas recién elegidos ahora a trabajar duro por los temas que nos preocupan a los cesarenses y a la región caribe. A través de este mismo medio, convocó a cada uno de ellos, a alcaldes, secretarios y otros funcionarios con el fin de dar la bienvenida y emprender agenda conjunta. Así tuiteó a Roba Luis Monsalvo una vez culminada la reunión. Las soluciones las vamos a buscar entre todos. Los bienvenidos congresistas electos. Allá aparece la fotografía de los diferentes participantes de la reunión. Y con esto culminamos nuestra sesión Mundo Digital a Salvo. Nos vemos con más la próxima semana. Agradecido se mostró con la administración Monsalvo el tecondoga Óscar Muñoz, días antes de viajar a Chile, donde participará en los décimos Juegos Suramericanos Santiago 2014. Agradecido se mostró con la gobernación del Cesar el tecondoga Óscar Muñoz, días antes de viajar a Chile para participar en los décimos Juegos Suramericanos Santiago 2014, donde competiría este martes 18 de marzo. Gracias al doctor Javier por su apoyo incondicional y a la gobernación. Bueno, me siento muy contento y como dicen por ahí creo que es una bendición divina de que pueda asistir a los Juegos Suramericanos en Santiago de Chile. Me siento en óptimas condiciones, motivado al 100%. Yo creo que voy a dar lo mejor de mí para que el desempeño pueda ser muy bueno. Con el ánimo y confianza puesta en Dios, Óscar se sumó al grupo de seis deportistas cesarenses que viajaron a dicho país para participar en distintas disciplinas. En su caso, Óscar Muñoz va cumpliendo un sueño que había visto frustrado en años anteriores y esta vez fue decidido a vencer en los 68 kilogramos. Voy con las mejores disponibilidades a vencer a mis rivales, que me pongan al frente, a dar lo mejor de mí y solo dando lo mejor de mí yo creo que puedo conseguir lo que me disponga y lo que yo quiera. Esto es Conexión Educativa. En el Cesar a Salvo, los estudiantes también son protagonistas en nuestra sección Conexión Educativa. Hola amigos, mi nombre es María José Galvis. Hoy me encuentro desde las instalaciones de mi Escuela Normal Superior para contarles cómo desarrollamos y cómo llevamos a cabo todas las actividades a nivel académico y pedagógico en nuestra institución. La Escuela Normal inicia sus primeros pasos como institución formadora de maestros. Inicia sus labores académicas hasta el año de 1953. Logra ofrecer sus primeros frutos en 1958, entregando la primera promoción de normalistas rurales. Hablar de la Escuela Normal es hablar de 62 años de historia pedagógica. La Escuela Normal ha sido el faro luminoso que ha irradiado a este rinconcito del Cesar. Actualmente viene desempeñando su fortalecimiento en el aprendizaje y brinda una educación de calidad. Es por eso que se ha consolidado como la mejor a nivel regional. Aquí en esta institución la pedagogía nos ha enseñado que no solo nos prepara a ser grandes maestros, sino también ayudarnos a formarnos para que en un futuro seamos personas educadas y un buen aporte para la sociedad. Considero que ha sido muy educativo. Ha sido una formación en valores que me ha servido para formarme como persona. Una formación pedagógica que me ha servido para construirme como para un mejor mañana. Seguiremos sembrando la semilla del saber, el bien y la verdad en el corazón de nuestros estudiantes, porque Jesús, nuestro maestro, acompaña y dirige nuestra hermosa misión de ser maestros. Bueno amigos, esto ha sido un poco de la historia de la Escuela Normal Superior de Río de Oro que hemos querido compartir con ustedes para Conexión Educativa. Y llegamos al final de este programa. Yo me despido con este grupo de niños y con el alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico que en pocos días viajarán a Francia a participar en el campeonato infantil de fútbol. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión ¡Del César a Salvo! ¡Del César a Salvo! ¡Prosperidad a salvo! ¡Para el departamento! ¡Pivienda para todos! ¡Y el bienestar del pueblo! ¡Los hombres trabajando! ¡En un César seguro! ¡Los niños educados! ¡La base del futuro! ¡Del César a Salvo! 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 Gracias.